amigos de canal rtv de portal boyacá bienvenidos a este espacio magazine lo nuestro y hoy con un tema que nos debe importar a todos el cuidado del medio ambiente en lo referente a cómo estamos manejando lo que llamamos basura y que hay cosas que no lo son pero que los tratamos como si lo fueran para hablar del tema está alexandra camargo gaona ella es representante legal de la fundación alcón y eduardo garay escobar quien es también representante legal de eca creciendo juntos pues alexandra eduardo bienvenidos a este espacio bueno muchísimas gracias gracias william por este espacio realmente y que sabemos que tiene bastante audiencia y esperamos que llegue a cada uno de ellos bueno contémosle un poquito a nuestros amigos que nos están viendo en este momento que es eca bueno eca creciendo juntos es una estación de clasificación y aprovechamiento donde nosotros hacemos precisamente ese aprovechamiento de todos los residuos sólidos reciclables que encontramos en el medio ambiente y también tenemos fundación al con que hace algo al con es la fundación al con traduce ambientes limpios libres de contaminación al con nace de un proyecto a partir de la pandemia en el cual encontramos que muchos recuperadores no se había muchos materiales son reciclables y encontramos a la vez muchas personas que realmente tenían necesidades de alimentos y no tenían con qué entonces comenzamos a ver una oportunidad realmente en el cual se comenzó con ciertas organizaciones y comunidades a organizar la recolección de residuos reciclables y a partir de ahí se comenzó a hacer una una de las entidades de mercados a personas de escasos recursos digamos que la iniciativa y el objeto de alcón como tal es una prestación con respecto a compensaciones donaciones de residuos reciclables y entrega de mercados a personas de escasos recursos y ahora eca y alcón están trabajando de la mano cuéntenos qué han hecho que que están haciendo en este momento bueno alcón me da la posibilidad de manejar esa otra parte que de pronto desde la parte social que tiene eca creciendo juntos no lo habíamos contemplado y en la posibilidad de realizar reciclatones y poder como lo hacía alcón en sus inicios entregar algún tipo de beneficio de manera directa a los pobladores que nos entregan a nosotros en material reciclable como es la dinámica es decir cuando alguien tiene algo que es que sirve para reciclar que no sabe dónde llevarlo porque a veces dicen bueno yo tengo las fotocopias de la universidad de hace no sé cuántos años y finalmente como que los voto a la basura porque no sé qué hacer cuál es la dinámica que ustedes manejan pues mira que es algo interesante ese tema porque a partir de algunas publicaciones que se han realizado de la alianza que hemos hecho con 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 eca creciendo juntos es eso mucha gente lleva guardando fotocopias de la universidad y hoy en día ya son profesionales especializados como esterías y tienen tres y cuatro cajas actualmente pues están nuestros números telefónicos nos pueden encontrar en redes como eca creciendo juntos fundacional con y nos escriben nosotros les decimos los puntos en los que pueden llevarnos este material reciclable y con muchísimo gusto se reciben y se hacen o las donaciones o los intercambios para estas personas hablemos un poquito de los intercambios antes de que iniciáramos a grabar comentaban que por ejemplo si un chico tiene tiene ese ese juicio ese deseo de cuidar el medio ambiente a través del reciclaje puede tener unas compensaciones con la labor que ustedes están haciendo cuáles son esas compensaciones bueno digamos que actualmente tenemos bueno un punto importante con viva como con perdón con tierra viva tenemos en cambio de bonos entonces ya para para las personas que estén interesadas en conocer tierra viva se acercan a nosotros nos entrega mente reciclable nosotros lo intercambiamos directamente por bonos y con esos bonos pueden directamente visitar tierra viva además de eso pues la idea es incentivar a los chicos pues que estamos en edades de comenzar a tomar cierta cultura y conciencia para que todo ese material reciclable que sale en sus casas que a veces no sabemos no la botella del detergente la del jabón al territorio en el jabón muchos plásticos las bolsas hay muchos residuos en la casa que realmente si miramos se convierte en un poco más de la mitad de los residuos que sacamos pueden llevarlos y podemos intercambiarlos por balones hay dulcería hay paquetería estamos haciendo algunos convenios con el tema de supermercados y la idea es que la gente pueda tener en la tienda que ya próximamente les estaremos indicando la dirección para que puedan hacer ese tipo de intercambios adicional a eso pues también nosotros tenemos mucho material literario entonces vamos a tener obras literarias en muy buena en muy buen estado en muy buenas condiciones que podrían ser troqueados junto con la tienda que se abre la próxima semana vamos también a encontrar mobiliario de oficina y juguetes enseres ropa porque muchas personas se han unido a la posibilidad de otorgarle un precio al valor de reciclar bien importante esto entonces para que las personas lleven digamos un material que efectivamente pueda ser cancable porque pronto si lo llevan mal dispuesto si lo llevan sucio pues de pronto no les va a servir mucho indiquemos como unos unos tips generales unas recomendaciones generales de cómo nosotros debemos separar en la fuente pues para que ya podamos ir a esa bodega que ya vamos a estar informando en donde en donde va a quedar y efectivamente hacer algún tipo de cambio bueno eso es además súper importante y a veces la gente nos pregunta porque decimos siempre limpios y secos limpios y secos especialmente este tipo de empaques que tienen sobrantes de alimentos la bolsa de la leche la el yogur la de los todas las las latas como tal de las comidas que vienen enlatadas la idea es que en el lavaplatos a la bolsita le pueden abrir un huequito con las tijeras con el cuchillo le pegan una enjuagadita la ponen a escurrir y cuando ya esté completamente escurrido entonces va a su bolsa directamente reciclaje con la lata de atún y todo este tipo de latas pasa exactamente lo mismo usted la puede dejar en el lavadero mientras lava su losa digamos que ya todo ese de alimento que le queda se termina desprender y cuando esté completamente limpio lo pone a escurrir y cuando ya esté seco va a la bolsita del reciclaje entonces todos esos materiales pueden ir en una sola talega pero que es importante que ya estén limpios y secos especialmente residuos de alimentos hay que tener en cuenta algo muy importante en la casa y es que el la primera tarea es la más importante la separación en la fuente entonces aunque la resolución establece tres colores que es el la caneca blanca para material reciclable la materia la caneca verde para los orgánicos y la caneca negra para el organi para lo ordinario debemos de tener en cuenta que en esa caneca blanca vamos a dar absolutamente todo el tipo de material reciclable limpio y seco y ese sería el que nosotros recibiríamos en nuestra bodega para hacer los intercambios es decir de pronto si alguien tiene en una misma bolsa latas papel plástico la condición es que esté limpio y seco y se lo recibe correcto limpio y seco no tienen que separar aparte el papel que de pronto ese es un malentendido que podemos tener nosotros que decimos no haga en dónde voy a ubicar a un lado del papel a otro lado del plástico se me vuelve más desorden en la casa cuando cuando ese trabajo se hace en empresas ahí es donde nosotros decimos que por favor se haga separado porque las empresas generan volúmenes volúmenes demasiado altos mientras que en nuestros hogares los volúmenes son muy bajos y los podemos disponer todos en una sola bolsa hay una cosa importante con respecto a un material que se genera mucho que la gente a veces no le presta atención es el tema de las revistas todas estas revistas de las marcas comerciales que ya muchos conocen y algunas revistas por ejemplo también de a nivel de bueno círculos religiosos que existen la gente las termina votando porque creen que no es reciclable todo ese tipo de revistas como tal y de cuadernos y de libros son reciclables entonces todo esto desde que esté siempre limpio y seco puede ir en una misma talega en la casa y hay que mirar otra cosa hay muchas personas y queremos agradecer a todas estas personas que se han vinculado que nos están donando su material ellos saben perfectamente que ese material que nos donan nosotros lo convertimos en acción social en cualquiera de los lugares donde normalmente nos llaman o donde hemos podido realizar reciclatones y demás bueno hablemos entonces de esa parte social que es bien importante hay las dos opciones el que dice bueno yo no la verdad no necesito nada a cambio yo lo que quiero es cuidar el medio ambiente quiero entregar mi reciclaje pero también puede haber la persona que dice bueno yo tengo tanto reciclaje y a mí me gustaría que me dieran algo por eso es de la parte social que tiene están digamos manejando que más pueden obtener estas personas por tener esa cultura del reciclaje y de separar bien en la fuente hay una actividad que ya por ejemplo eca como tal venía incentivando que nos ha parecido importante es existen alianzas que hemos generado con otro tipo de empresas en el sector turismo por ejemplo entonces que es importante pronto que si se reúnen como familia y deciden hacer una reciclatón internamente como familia por ejemplo y pueden ir ya nuestros materiales y se les puede pagar una ida a algunos de los sitios turísticos que tenemos estamos trabajando con granja badama es que queda aquí por ejemplo en chivatá tenemos por ejemplo termal es el batán que quedan en cuitiva y digamos que tenemos el roble que queda en cómbita es el legado tenemos tierra viva entonces digamos que las personas se pueden unir o sea lo importante finalmente es que pronto a veces uno no lo siente como una sola persona pero si ya varios se unen finalmente podemos hacer ese intercambio para darles bonos para que vayan esos sitios a pues a recrearse como familia como conjunto de amigos o como empresas para nosotros es muy importante el tema de los reciclatones porque tuvimos una experiencia bueno yo llevo siete años haciéndolos pero tuvimos una muy buena experiencia con el tema en boyacá boyacá donde nosotros recuperamos del medio ambiente más de dos toneladas y media de material y pudimos entregar en cuestión de dinero hablándolo más de 550 mil podos en útiles escolares entonces consideramos que vale la pena la unión de las personas y esa es la razón misma por la cual mi empresa se llama creciendo juntos hemos estado aportando a temas de interés general muy difícil que que una persona se pueda negar a cuidar el medio ambiente y muchos de ellos pues a llegar a aportar su material reciclable porque saben que podemos disponer para las personas que realmente requieren algún tipo de ayuda de manera directa toca un tema importante de la reciclatón de boyacá boyacá dos toneladas y media son las media material que recuperamos del medio ambiente y que gracias a eso nosotros pudimos entregar elementos de aquí escolar eso es un tema bien importante digamos de pronto a veces la gente mira de primer momento ahí es que nos van a dar aquí de escolares pero al municipio le conviene muchísimo dado los compromisos que tiene con los rellenos sanitarios los alcaldes tienen que reducir la cantidad de basuras que están mandando a los rellenos sanitarios entonces es también una oportunidad para los alcaldes hagamos esa invitación porque beneficia beneficia la labor que están haciendo los administradores municipales y si es súper importante y valga el espacio realmente para invitar a todas las administraciones municipales que se unan en estas actividades realmente nuestro interés y como lo tengo ahí en el tema de ambientes limpios limpios de contaminación es eso muchas personas desafortunadamente en las veredas no les recogen por diferentes circunstancias y es una de las cosas que vivenciamos en esta reciclatón realmente hay muchos materiales que de las personas que recogen buscan un valor comercial es por ejemplo el vidrio el vidrio nadie se lo recoge entonces encontramos que hoy en día hay tantos incensos forestales realmente es porque hay mucha disposición inadecuada de vidrios en el medio ambiente toda la invitación es realmente a las administraciones municipales que se comuniquen que organicemos que tenemos toda la disponibilidad y la disposición del caso para que hagamos este tipo de actividades a nivel municipal y logremos rescatar mucho material que realmente actualmente se queda o en el ambiente o que realmente está yendo a un relleno sanitario a ser enterrado que es básicamente la función que tiene el relleno bueno antes de irnos recordemos números de teléfono en donde los encontramos cómo se hace para programar una actividad con ustedes bueno el que creciendo juntos nos encuentran en las redes sociales facebook twitter e instagram como el que creciendo juntos el del arbolito en nuestro número de teléfono es el 3 18 7 60 77 27 y bueno nosotros que decimos que desea hacer cuando lo desea hacer y nosotros le mostramos el camino para lograrlo y volverlo realidad y fundación al con las encuentran en facebook como fundación al con en la página www www fundación al con punto com en el teléfono 3 21 4 y 7 12 37 bueno al principio nos decían que van a tener también un sitio donde podemos intercambiar nuestro reciclaje o bien sea por golosinas o bien sea por útiles escolares e incluso muebles bien importante en donde van a estar ubicados bueno el punto de acopio que vamos a tener y la tienda va a estar ubicada en la calle 15 con carrera 14 ya no tengo el número de la dirección exacta pero entonces bueno mostraremos un vídeo de la ubicación y enviaremos la información sin embargo todas las personas se pueden comunicar a través de nuestro whatsapp o en las redes sociales y obviamente haremos la publicación correspondiente en el momento de que hagamos la apertura oficial bueno muy pendientes entonces todos ustedes porque vean lo que lo que votamos de pronto a veces de manera descuidada puede representar un beneficio para todos nosotros pues agradecemos nuevamente a alexandra de fundación al con igualmente a eduardo de eca creciendo juntos los vamos a tener muy seguido por acá en nuestra casa porque entre todos de verdad que podemos cuidar el medio ambiente y hacer de nuestro entorno un entorno más saludable muchísimas gracias